Oye mami, yo te vine y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, 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 bailando Hace fuego por dentro, me bailo cruciendo, me vas aturando Con tu física y tu física, también toda la energía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, tu culo es tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, cenar contigo Una noche loca, ay besa en tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, beber contigo Una noche loca, con tremenda nota Oh 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 Que ironía de destino no poder tocarte